Para la salsa Nikkei vamos a necesitar soya, el vinagre de unos pepinillos, vinagre de manzana, jengibre natural o en polvo, ajo y un puerro. Y ponemos todo eso a calentar en una ollita hasta que reduzca. Se me olvidó de decir que también hay que echarle un poco de ají, yo le eché un ají de este peruano, un poquitito para que genere picor. Se pasa por un colador y se filtra. Se pone la salsa Nikkei en un plato plenito. Después con un buen cuchillo se corta el atún, así el trocito, 5 milímetros, y se ordena en el plato. Hidratamos los limones en agua. Hacemos una marinada con jugo de limón, exprimimos, pero así con la mano. Un chorrito de salsa de pescado. Un ajo. Aquí es. Un poquito de puerro. Unos pepinillos dulces. Hielo. Un poco. La idea es un poquito nomás porque con eso solamente agarramos los sabores, pero no se muele. Después la marinada. Aquí. La remola. Mmm. Se le echa la salsa Nikkei. Un poquito que queda. Y con esto se termina la parte del marinado de la tinta. Después se le echa puerro, pepinillo dulce picado, un poco de alcaparra y aje amarillo, quedando algo más o menos así. Tiradito de atún con salsa Nikkei. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!